Les ha llegado el invierno Revelando la zona ¿Eso es todo? Tres menos Se acabó Ahí están A dos mil ¡No te escapas! 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 Enemigo apático La tienes, la tienes Ay, tiré, tiré el arma No mames ¿Ahora qué? Era matarlo con el cuchillo y robársela No mames ¡Ay! ¡Oh! ¡Has sido un batido! ¡What the fuck! ¡No te escapas! ¡Es a un enemigo! ¡Sin cargas! ¡Nice, my friend!